Vosotros habéis hecho como Kubrick, habéis buscado los dobladores. El resplandor, que fue el doblaje que dirigió Carlos Saura, porque Kubrick se encargaba de elegir personalmente a los directores que tenían que doblar sus pelis y doblaba también las cosas escritas, las páginas escritas. Por ejemplo, en el resplandor, que salía No por mucho madrugada merece más temprano, eso está rodado en castellano y supongo que en un montón de idiomas más. O sea, que era un loco, pero nosotros no hemos ido hasta ese punto. Pero tienes un color de voz ahí oscuro. Mis cigarros me cuesta. ¿Tus cigarros fumas Ducados? Sí, bueno, no, fumo Malboro, pero vamos, no estoy orgulloso. En mi época los siete machos fumaban incluso a vanos. Ya, ya, bueno, eso... Yo no soy tan macho, ¿eh? Tú no eres tan macho.